y ahí con la gente de youtube como están soy rgpro17 bienvenidos a dos nuevos mods para el api 2.2 bueno gente ahí ya tenemos la vamos a cambiar esos ajustes que se nos ponen bien cañones pero bueno estamos con el mod super inventario mod y también tenemos lo que vendría siendo el tricapitator que para aquellos que no se acuerden cuál es el tricapitator mod o el super inventario mod el tricapitator mod es un mod gente que nos permite que nos permite cortar un árbol desde cualquier bloque pero todo el tronco se cae por ejemplo si yo lo corto desde ahí abajo como pueden ver todo lo que está arriba se va a caer o se quedan atorados troncos en las hojas así que yo les recomiendo siempre quitar las hojas cuando estén talando un árbol con este mod para que no desperdicien los troncos de madera que por cierto ya vamos a ir acumulando más mods de la 2.2 para que estén al pendiente del canal y se den una vuelta por mi nueva página que le estamos dando requete bien así que ahí ya tenemos más y también estoy talando ahorita los árboles porque les voy a enseñar que el super inventario mod este cambio un poco si cambio un poco en la manera en la que se hizo porque porque ahora se pone un límite de bloques de hasta 1024 de un stack o sea de un solo de un solo bloque y de ella tiene que generar otro que porque no sé este otra cosa que otra cosa que el super inventario mod ahora aplica para todos los bloques literal bueno la mayoría como el 90% hasta las armas puedes duplicarlas y usarlas o sea por ejemplo juntar tres hachas y usarlas a la vez no obviamente no se ve que usas tres a la vez se ve una pero lo que yo me quedo con la duda gente es de que si esa hacha se termina igual o se junta el poder de las tres hoy que onda y se escuchó algo y se acaba diferente pero que otra cosa que acuérdense que estos mods si aún no saben instalar mods ya se la saben déjenme su pregunta en los comentarios y andamos todos trabados que pasó rg pro no sabemos pero bueno este también que otra cosa les quiero comentar a ver ahí voy a checar ahorita estoy con la voz en off que por cierto gente les va a mostrar cómo se duplican las armas bueno no duplicarlas sino que éstas ya se pueden stackear cosa que antes no se podía en super inventario mod de 2.1 api que pone la la mesa de crafteo de trabajo y miren ahí ya se juntan tres y ahí las vamos a dejar para que al sacarlas en supervivencia pues las quitemos pero como pudieron ver ahí las cubetas y el hacha de cobre no se pueden juntar no sé si esto sea un error común de los bloques tipo herramientas armas o si sea o si así debe de ser porque siento que esto daba fallo porque en la 2.1 para aquellos que no se acuerdan al intentar juntar los las cubetas y después y luego separarlas se te perdía una se te perdía una y ya tendrías que otra vez gastar tres de cobre bueno fundirlos y luego los crafteos pero si sale caro y que otra cosa gente a ver que otra cosa vamos a sacar plática este hay un bug con los árboles de acacia esto es porque así calos los programó no porque el mod sea así que no sé si se acuerden que como tienen los hongos los troncos esparcidos como si fueran raíces y sub raíces flotan como en el aire para que se les dé esa forma de árbol de acacia cosa que yo creo que no debería de pasar pero si calos lo arreglara el juego sería todavía más complejo lamentablemente y podría dar fallos o quien sabe en el futuro ya estamos a noviembre a finales de noviembre vamos a esperar al buen calus a ver qué noticia nos da pero bueno este como quedan troncos flotando en el aire sin tener contacto con otro tronco abajo o arriba o a los lados este no se caen esos troncos al usarlo con el tricapitator mod este no sé por qué no sé si se pueda solucionar creo que sí poniéndole de parámetro las hojas cosa que pronto entenderán cuando salga nuevo curso de de crear mods para survival craft 2.2 primero para pc luego para android aunque quedará incompleta la temporada para android lamentablemente pero bueno este ahí lo que les estoy mostrando es que voy a plantar un árbol de acacia para que vean cómo se desaparecen los troncos al plantarlo porque digo esto porque si usted o ella que que ve el árbol miren ahí está si ven el árbol ya generado no se va a ver así hasta que lo derrumben miren ahí se cayeron los dos troncos tres troncos pónganle pero uno que ya está generado no se va a caer así y bueno ahí no encontré ningún árbol de acacia así que procede de parte nuestra crear otro mundo hasta encontrarlo ahí yo dudo que haya así que bueno también díganme que más contenido quieren que saque del survival craft 2.2 porque porque aparte de los mods estoy yo también trabajando en un nuevo mod más aparte la traducción y más aparte otra colaboración de otro mod súper genial que ya había subido hace tiempo en el canal que si el que lo adivine ya saben saludo para el próximo vídeo pero bueno lo que les decía que yo estaba trabajo estoy trabajando junto a un equipo de producción en este caso dos buenos amigos el buen rodrigo y skinnecraft saludos cracks un mod ahorita no les voy a contar de que miren ahí tenemos el árbol un mod que va a tardar en producirse pero quisiera yo lanzarles la beta porque lanzarles la beta para que ustedes lo chequen y digan qué onda si les gusta no pero igual le vamos a continuar porque porque yo quiero también sacar nuevo contenido de los mods no pasar solamente mod pro o así y si están de acuerdo que les pase una beta del mod que estoy ahorita trabajando junto a ellos en equipo pues ya saben déjenmelo en los comentarios y expresenlo con un buen like porque esto realmente me apoya que otra cosa les quiero mostrar miren ahí los troncos se elagió creo que se los troncos están como invisibles no hay ningún bloque y ven no se cae todo el árbol porque estos están flotando están flotando y no se va a derrumbar el árbol de acacia porque los demás y si se derrumban tienen nomás el tronco en vertical y éste lo tiene como en diagonal cuatro diagonales más o menos o tres miren ahí también se cayó pero los que están ahí los que estaban al lado no sé si vieron esos no se cayeron que están juntos eso es normal porque quedan en el aire y el aire no se detecta como un bloque de madera pero bueno gente espero que les haya gustado estos dos mods super inventario mod y tricapiteror mod porque porque ya pronto saldrán las mods y díganme quieren la beta de ese mod que estaré produciendo bueno que ya estoy produciendo junto a mis amigos pero bueno yo soy rgpro17 y me despido para más deja tu like para más bye